Nos encontramos con el director de Logic Boss, el señor Blasios Valenzuela, quien nos va a hablar de todos los servicios que tienen de consultoría y proveeduría de alta tecnología para la industria aeronáutica. Señor Valenzuela, ¿qué nos va a decir de sus productos? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros tenemos los equipos de automatización, control y pruebas y ayudamos a la ingeniería para que los que producen partes de avión, como en este caso, aseguren que la calidad sea la que ellos buscan y que sea repetitivo. ¿Pero les ofrece productos o nada más la consultoría? ¿Cómo es? Nosotros ofrecemos la consultoría, los ingenieros vienen a nosotros de alguna manera, correo electrónico, e-mail, nosotros vamos a sus plantas, nos preguntan, oye, yo tengo este proceso donde ensamblo, vamos a decir, esta turbina, este componente electrónico y necesito hacerlo más rápido, más preciso y es donde entran este tipo de tecnologías como los robots colaborativos o co-bots que actualmente están, los co-bots que están actualmente de punta, vienen para todos los tipos de industrias, nosotros programamos para todas las industrias, automotriz, farmacéutica y en este caso estamos exponiendo los productos para la industria aeronáutica, aeroespacial. Sí, pero aparte de sus robots colaborativos, yo veo que tiene muchos otros productos aquí que está exhibiendo como sensores. Claro, 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 el robot por sí solo, como sabemos, no hace nada. Si vemos este robot que tenemos aquí a la derecha, tiene montada una cámara de 2D, una cámara de visión artificial que está detectando en estos componentes electrónicos si hay alguna ausencia de un componente, checando códigos, checando soldadura, podemos hacer muchas cosas. Tenemos sensores de 2D o rayos láser, que es muy alta tecnología ahorita lo nuevo, los grippers, que son las manitas de los robots, que sin una mano o un brazo no sirve de mucho. Entonces, esos también los proveemos. Acá en la parte trasera tenemos un sensor de torque que mide las cosas que rotan, la fuerza y un sensor de peso. Son muy usados, tenemos clientes como la NASA, que esos sensores están funcionando actualmente en Marte, en el rover que está por allá. Entonces, usted representa a marcas muy reconocidas en la industria. Tenemos alrededor de 25 marcas de tecnología del mundo, americanas, italianas, alemanas, taiwanesas y chinas, que el chino también hoy en día ha subido su calidad y está presente como en estos robots que ya están por todo el mundo funcionando y dando resultados geniales. ¿Y cuál es el mayor sector al que usted atiende? Pues el mayor sector, como México sabemos, está muy fuerte en el sector automotriz, en los top 10, top 8 por ahí de producción, pero el aeronáutico ya viene dando pasos agigantados y aquí estamos apoyándolos también a ellos. Tenemos clientes como Bombardier, NASA, Linaoe, centros de investigación. Entonces, estamos lógicamente en el automotriz, aeronáutico, alimenticio, farmacéutico, hasta en el agro ya estamos metidos. Los robots están funcionando inclusive para empresas que hacen tortillas de harina de alto volumen. Y tenemos automatización que sirve en todos los sectores, como bien menciona, como estos carritos que están aquí en el flyer de aquí atrás, carritos autónomos que en las plantas llevan de un punto a otro los productos de manera autónoma, navegan inteligentemente con sensores y esto funciona en cualquier tipo de industria. Y ya son relativamente muy accesibles los costos. Acérquense, llámenos, tengan la confianza. La consultoría es gratuita, la consultoría es gratuita. Llámenos y estamos con ustedes. Y empezamos desde lo más básico que vemos aquí a la derecha, que son equipos de laboratorio electrónica, que todo lo que hacen mecatrónica, investigación, necesitan tenerlo. Entonces, todos los centros de investigación, universidades son nuestros clientes. Y por acá atrás, pues hay una gama muy amplia de sensores, PLCs, tarjetas de adquisición de datos, que pues es lo que se viene usando. Tenemos 18 años en el mercado ayudando a la industria mexicana y resulta que ya tenemos una oficina en San Diego, California y atendemos a clientes de Latinoamérica, Colombia, Argentina, etc. No, pues muy bien, Blasios, porque realmente ya estás preparado para total, la automatización total a todo tipo de clientes y en todas partes de lo que es la América Latina. Pues estamos poniéndole muchas ganas a que México sobresalga. Como le mencionaba, tenemos 18 años, tenemos mucha gente en el campo visitando las industrias y apoyándonos de revistas tan importantes como la nuestra, espacios de web, ahora que también, pues para que nos conozcan y estar en los ojos de nuestros clientes que están por aquí viéndonos. Muchas gracias, Blasio, muy completa tu información. Estimados lectores, nos vemos en la próxima cápsula. ¡Gracias!